El reconocido entomólogo, Alfredo Ugarte, visitó nuestro Colegio España. La figura de televisión presentó una lúdica y didáctica actividad, la que disfrutaron alumnos, profesores y docentes. ¡Qué bueno! Oye, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, en Rancagua, en la Escuela España. ¿Cuál es tu animal, Paco? Si fuera un insecto, que es un animal, sería una vaquita del desierto. Y si fuera otro animal, sería un halcón. Creo que es un animal absolutamente espectacular. Me sorprendió la cantidad de alumnos que hay en el taller de periodismo. Muy bueno, los niños me encanta verlos que se ponen nerviosos, que están entrevistando, haciendo sus preguntas. Realmente muy, muy rico el ambiente e interesante. Pero estuvo muy entretenido, los papás estaban muy interesados también. Una iniciativa que, sin duda, fue muy agradecida por la comunidad escolar, que aprendió y se entretuvo al mismo tiempo. De verdad, este es parte del sello de nuestro proyecto institucional, que tiene que ver con la responsabilidad social. Y este señor Ugarte, le dio bastante importancia a la tenencia responsable de los animales. Incluso contó hasta una anécdota de su casa, de que a pesar de tener una casa grande, yo creo, por todos los animales que logró, no tiene perro, porque no había quien se lo cuidara. Entonces, de verdad, fue muy buena, muy didáctica. Incluso también, lo que más me gustó, es que había en el campo de edad. Sin duda fue una instancia que será recordada en el colegio, y que destacó por la gentileza y calidez del reconocido entomólogo. ¿Usted tiene ganas? ¿Usted tiene ganas? ¿Usted tiene ganas? ¿Usted tiene ganas? Gracias, Javira, por tu pregunta. Tengo muchas mascotas. Pero desde que yo me casé, nunca tuve perros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos hemos preocupado de enseñar lo que es la tenencia responsable. Mis hijos, lo único que querían era tener un perro. Pero yo les decía, ¿cómo vamos a tener un perro si ustedes se van a las 7 y media de la mañana al colegio y vuelven a las 4 de la tarde o 5 de la tarde? El pobre perro pasa todo el día solo. Si íbamos a tener un perro, lo teníamos que tener bien. Javira, los animales, es mejor no tenerlos que tenerlos mal. Bueno, fantástico, porque se les abre el mundo. Ellos creen que los periodistas solamente salen en televisión, pero no. Aprenden que también están en los diarios, en las empresas, en relaciones públicas. Se les abre un mundo de oportunidades. Un mensaje que sigan siendo busquillas y buscando siempre la verdad. No. 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 No.